Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver cuánto CSGO trollea a los profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Esta serie me encanta. Vamos a ver cuándo CSGO trollea a los profesionales como acabo de comentar. ¿Qué significa esta serie? Cosa como la que estáis viendo ahora cuando el juego te traiciona, ¿no? Y esta jugada es sensacional. En la AWP atravesando para ver a Lucky. Y seguramente Lucky debería estar muy rachado diciendo, ¿por qué el cabronazo este me está haciendo el prefire de la vida? Y encima se lleva la ronda en un evento tan, tan importante. O sea, la rabia que me entraría a mí sería una auténtica barbaridad. Vale, aquí. Broland fallando. ¡Que no ha fallado! Porque se ha visto en la vana claramente como estaba quieto. Así que otra más el jueguito de Valve. Seguimos. A ver, simple. Que alguien me explique eso. Y aquí no podemos hablar de Tigray ni nada porque, bueno, aquí... Claro, está jugando a 128 de Tigray. El ping tampoco debería ser una excusa. Y aquí jugando no se rompe el cristal. ¿Por qué? Buena pregunta. Este error lo he visto varias veces, tío. Bueno, si os gusta este tipo de vídeo, por favor. Y si queréis más de este estilo. Decídmelo en comentarios. La taseada. ¿A cuánta de vida le ha dejado? ¿Le ha quitado vida? La pregunta. Creo que no le ha quitado nada de vida. A bit rayadísimo. De repente aparece... A veces se pone un poco de miedo, ¿no os parece? O sea, imaginaros que estáis todos concentrados y de repente... Veis un fantasma aparecer y te mata. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha caído al suelo! Por debajo del suelo. Hostia, si el inferno no lo había visto nunca en otros mapas. Por ejemplo, overpass, lo he visto mucho. Pero el inferno no tanto. Y le ha matado al otro con el AK. Y le ha matado al otro con el AK, tú. Bueno, más 14, 6. Perdiendo y te hace eso el contra de Psycho. O sea, imaginaros... Imaginaros la sensación que te debe causar. ¿Qué tal? Yo estoy por no utilizar el AWP. O sea, estoy por no utilizar el AWP viendo los clips que estoy viendo. Uy, está flipando. Yo, chavales, me he cambiado el AK. Yo no voy a jugar más con el AWP. ¿Qué? Claro, menos mal que es una situación más o menos controlada. En ese A, ¿eh? Que esto no es matchmaking. Claro, dice, no sé dónde ha ido ese disparo. Si por encima del hombre. Pero no ha conectado. Porque si está en este vídeo... Bueno, Stui... Lo de Nico, mucha gente también se pensaba que fue un error del juego, pero no. Ahí se ve a cámara lenta como fase. O sea, ahí no hay error ninguno. Esa de Quito también ha conectado, ¿eh? Será la típica de que aparece... Vamos a ver. Ahí lo vemos. Sensacional. Yo no me subí a esa caja, chavales. Ahí no os subáis porque os vais a comer un nabo. Como estáis viendo si hay alguien en palacio. Ese humo se va hacia abajo. Se va hacia abajo, como lo sabía, tío. Bueno, ahí no sé si eso es realista en ese sentido. Hay una rendija, como acabáis de ver. Pero supongo que se lo han puesto de nuevo. No debería ser. Vamos a ver a Mo. Si falla, este va a gritar mucho, ¿eh? Va a gritar mucho, tío. Este tío grita mucho, chavales. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este juego? Le ha dado, le ha dado, ¿eh? Hay que ser sinceros. Le ha dado. O sea, los jodidos son las rodas. Hay un 12 a 15 y te tocan los cojones. Pobre Flom, tío. Pobre Flom. Bueno, dice... No puedes disparar a eso. Es como que le ha dado a la especie de mozilla que tiene. Así que... A ver, debería ser un... ¿Debería ser hipo? Supongo. Decirme en los comentarios de Hoppy Neckler. ¿Es mochila? No es parte del cuerpo. Bueno. Estoy viendo mucha WP y eso me acojona, tío. A lo mejor no soy tan malo, chavales. Era el juego. No, mentira. ¡Ay, ay, ay! Vale, mi pregunta ahí es por qué... ¿Por qué te la juegas a la cabeza, cabrón? ¿Por qué te la juegas a la cabeza, cabrón? ¡Ve al cuerpo! ¡Ve al cuerpo! Ay, 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 ay... Vamos a ver más... Train, tío. ¿Cómo lo echo de menos? En el major lo voy a echo mucho menos, tío. Tienes que caminar a la línea de Kadean. ¡Oh! No se da el golpe. Shiro vive. Puede ser raro. Ahora que también se ha perdido. Y de detrás, el estrés Hobbit con otro. Conociéndole... Está gritando al monitor, pero como un titán colosal. Mucho tiro de AWP, no paro, no paro. O sea, este... Vamos. Si este... Si el título del vídeo fuera cuando el CSGO trolea a los del AWP... Me lo creo, ¿eh? Es que no, para. ¿A vosotros os estaba la sensación de que juego estaba tan mal con el AWP? Ah, este tío ya está arrañado. Ha dado un pequeño paso, pero creo que la mina no se había movido. De lo típico que el zoom se mueve. Bueno, es que la... Clip that. Ah, todo el rato, tío. Todo el rato. Creo que ahí ha chocado algo porque han salido como chispas. Creo que ahí ha chocado algo porque ha salido como chispas, chicos. En este último clip creo que ha chocado algo, como digo. Pero en el resto... En fin, espero que esto no lo pase en el Major. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con la primera apertura de Paquetes Suvenir. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!